El ciclo de los autodefensas quedó cerrado en Michoacán, declaró el gobernador Silvano Orioles al acudir a la ceremonia de graduación de los últimos 280 autodefensas que se capacitaron en la Academia Estatal de Seguridad Pública. Estamos aquí para hacer la entrega de reconocimientos y apoyos a compañeras y compañeros ex autodefensas que se han integrado a la institucionalidad. Los felicito por haber concluido sus cursos de capacitación. El mandatario dijo que nunca más se permitirá que fuerzas oscuras o grupos de delincuentes tengan sometido al gobierno, ya que el único mandato viene de los ciudadanos que le otorgaron con su voto a los gobernantes y por eso ellos deben responder con seriedad y profesionalismo. En Michoacán nunca más autoridades o gobiernos que se vinculen con el crimen organizado o con actos delincuenciales. Eso es inaceptable y reprobable desde cualquier punto de vista. Los primeros obligados a cumplir y hacer cumplir la ley somos el gobierno. Al concluir su capacitación recibieron un diploma y 90 mil pesos de estímulo económico, con lo que cierran su ciclo. Se reintegran a la vida civil y los que quieran integrarse a algún cuerpo policial deberán esperar las convocatorias correspondientes. Para Cuasar TV, César Hernández.